Estamos conversando señores con Carlos Salcedo, abogado, jurista, especializado, columnista, una persona con gran experiencia en temas judiciales, de hecho vinculado a procesos donde hay lavado de activos, procesos donde el Estado lleva casos en contra o en procedimientos de hechos relacionados hasta con la banca, porque Carlos tuvo gran experiencia en un gran caso que tuvimos en República Dominicana referente a la crisis bancaria en nuestro país. Así que una persona que con propiedad estamos hablando de algo que él conoce y maneja. Antes de irnos a la pausa le preguntaba si la ley es o no retroactiva, porque de hecho ayer en el discurso del presidente de la República, él dice, se va a recuperar lo que se le quitó al pueblo dominicano. Y entonces surgió la duda de que es o no es retroactiva. ¿Es retrospectiva o no es retrospectiva la ley? Mira, ya eso quedó zanjado en la ley de extinción de dominio. La discusión tradicional era, bueno, esa ley, como estaba de alguna manera concebida y que fue enmendada, establecía una disposición que daba cuenta de la retroactividad de la ley y de la retrospectividad, que se confundían ambas. Se acudía a la retrospectividad para aludir a lo que en derecho civil se establece que el fraude lo corrompe y sobre todo si un contrato no reúne las condiciones exigidas, los cuatro exigencias, incluida incluso el hecho de que haya una causa lícita. Si no hay causa lícita, evidentemente, aunque usted tenga un certificado de título, puede perseguir hacia atrás la nulidad del contrato que dio origen con la causa ilícita. Por lo tanto, eso está previsto en la República Dominicana con las garantías debidas para el adquiriente o el tercer adquiriente de buena fe que la ley reconoce. Eso está superado, lo de la irretroactividad. ¿Por qué? Porque el artículo 110 de la Constitución establece la prohibición de la retroactividad de la norma. Si se implementaba como estaba... Y la parte del delito continuo, porque, por ejemplo, para aplicar una legislación a veces se dice el delito continuo. Bueno, ya tenemos los números en pantalla, la gente lo está viendo a través de su canal. Déjenme ponerme los lentecitos, que ustedes saben que hay que ver desde aquí arriba. Es 809-534-0045, 809-537-0045, 809-248-82. Puede llamarnos para hacer sus preguntas a Carlos Salcedo. Y ya tenemos una línea. Ah, pero estoy friendo y comiendo, Carlos. Vamos a escuchar la pregunta. Adelante. Buenos días. Aló. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De Santiago, aclaradura. Buenos días. Cuéntenos su pregunta. Sí, yo quiero preguntar si realmente había mecanismo jurídico para recuperar los bienes robados. ¿Por qué se hacía necesario, urgente, aprobar una nueva ley que fuera en la misma línea, prácticamente? Muchísimas gracias. Carlos, ¿por qué? Mira, en política se responde muchas veces a lo que la gente quiere oír. Pero sobre todo también nosotros tenemos un historial, una historia en la República Dominicana de gran robo al erario público, de gran estafa de quienes van a la administración pública a lucrarse. Hay una deuda histórica pendiente con la población. Pero es por falta de eficiencia, efectividad en la persecución, primero en la detección, en la investigación y en la persecución de los delitos cometidos por funcionarios públicos cuando están en sus funciones. Pero en la actualidad, el Código Penal y las leyes penales complementarias son suficientes para la persecución de esos delitos, son suficientes. Ahora, ¿por qué la necesidad de la ley de lavado de activos? Porque hay apremios internacionales, porque hay pedidos incluso de gobiernos hermanos nuestros como los Estados Unidos, de que aquí debemos implementar la ley de extinción de dominio para acabar con el robo al erario. Por eso es una duplicación de normas. Las normas existen. Esta norma de extinción de dominio, si se hubiera vendido como una idea pura, hubiera complementado residualmente lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Si un proceso penal en ocasión del robo que se le causa al Estado Dominicano no es concluido porque el funcionario muere, si muere, se fuga. Aquí hay incluso historia de funcionarios que se fugaron. Bueno, dejaron bienes aquí en la República Dominicana y duraron años fuera. Debió implementarse por parte del Ministerio Público una investigación, perseguir, acusar y obtener condenas. Pero no había una ley que permitiera alcanzar esos bienes. Una persona que es ausente, no se sabe dónde está, pero está ligada a un hecho que ha sido investigado y se está siendo perseguido, pues evidentemente entonces esos bienes que están en la República Dominicana o por cooperación internacional fuera, se pueden perseguir a través de una ley complementaria, accesoria, subsidiaria, residual, no es la ley penal para la persecución del crimen y delito de cuello blanco o de administración pública. Tenemos otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Buenas. Buenas, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, les habla la ingeniera Pion. Como ingeniera que soy, soy neófita en cuanto a asunto de jurídica y de esas cosas, pero yo, con mi poco conocimiento, pensaba que eso no podía ser inconstitucional, puesto que la Constitución dice que no tiene efectos retrativos la ley, pero en caso de que la hubiesen aprobado, usted como jurista cree que el Tribunal Constitucional la hubiese vetado y otra cosa, si la aceptaban, no podría ser eso, cogerse como signo político y aunque supieran que no le iba a dar resultado meter cualquier cosa de esa y que políticamente se usara, le escucho, le saludó la ingeniera Pion. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Mire, evidentemente que se trata de una inconstitucionalidad que, como dije antes, ya se sobrepasó, ya estamos del otro lado, la ley corrigió eso y finalmente no hay retroactividad. Pero usted me pregunta si el Tribunal Constitucional iba a declarar irremediablemente la inconstitucionalidad. Yo respeto muchísimo a los jueces del Tribunal Constitucional, respeto la labor excelente que han venido haciendo, pero no soy juez del Tribunal Constitucional. De hecho, si lo fuera, fuera uno y son 13. Tiene que haber más de nueve para que haya una aprobación de un tipo de inconstitucionalidad como la que usted alega. No sé si, finalmente, si pasaba lo de la retroactividad de la ley si el Tribunal Constitucional fuera a hacer lo propio. Sin embargo, el criterio sostenido nacional e internacionalmente es que se trataría de una disposición inconstitucional. Y lo segundo que usted alude es lo relativo a cómo los políticos venden una idea o creen que una ley está hecha para perseguir a la oposición. Eso, a final de cuentas, es una trampa, porque hoy está usted en el poder y mañana será usted de la oposición. Y viceversa. Por lo tanto, una ley debe ser sostenible en el tiempo y es lo que veníamos nosotros aludiendo durante todo este tiempo. Pero de que hay siempre un componente político, es más, el orden político, ingeniera, es el que produce el orden jurídico. Eso no lo dijo Nicolás Tenzer solamente. Es decir, el orden político está para normar a la sociedad en nombre de ella y es lo que hace. Las decisiones de hecho lo toman los entes políticos. Claro. Tenemos otra llamadita, Carlos. La gente está muy interesada en el tema. Bueno, qué bueno, qué bueno. Así que esta sesión será bien amplia. Me viene mi cheque, yo me imagino. No te preocupes, usted ya sabe, usted ya sabe. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días. Sí, adelante. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan Rodríguez de Valverde Majo. Juan, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera preguntarle al licenciado, ¿qué ha pasado con el expediente de Danilo Medina y Gonzalo Castillo? Que estoy esperando que lo hagan, a ver si puede decirnos algo de eso. Ok. Bueno, claro, la gente lo conoce a usted. Bueno, yo no soy Ministerio Público, ni pretendo serlo. Mucha gente durante toda mi vida profesional, de casi 36 años ejerciendo, ha estado durante un buen tiempo animándome a ser miembro del Ministerio Público, de la Suprema, de órganos constitucionales, y yo he decidido ser abogado y jurista y tratar de contribuir con la institucionalidad democrática del país. Pero como yo no soy Ministerio Público, no sé, primero, si están investigándolo, no sé el nivel de esa investigación, si la hay. Y, en segundo lugar, estoy empeñado en otros procesos de los cuales soy abogado del Estado, por un lado, abogado del Banco Central, por ejemplo, y abogado también de defensa de varios imputados. Carlos, retornando, bueno, la gente por eso mismo le hace esas preguntas, porque usted es un abogado experto en la materia y que lo hemos visto litigar en los diferentes escenarios. De hecho, hablabas, con relación a la pregunta que hacía la señora Pioni, alguien en el chat también lo pregunta, en el chat en vivo, dice que si pueden venir algunos legisladores, jueces y fiscales que corrijan la actual ley de extinción de dominio, precisamente aludiendo a la parte de que si es o no inconstitucional. Mira, una ley siempre será perfectible, e incluso iba a completar el criterio anterior diciendo que las leyes responden al momento, a la circunstancia y a los factores de poder. Y no es malo que el que represente en este caso a la sociedad, el presidente de la República, los líderes políticos que están en el Congreso y demás, impulsen proyectos de acuerdo a la propuesta electoral que le dio ganancia para llegar al poder. Eso no es malo. Lo que debe haber siempre es una discusión, como la hubo, abierta, con la participación de juristas y de toda la sociedad que permita hacer los ajustes. Pero evidentemente que en su momento la ley habrá de surtir alguna suerte de modificación, de ajuste que lo dará la práctica. Muchas de las cosas que hemos advertido, que incluso son valores, diríamos virtudes, que tiene la ley, mucha gente a lo mejor piensa que son desvirtudes. Y mañana entonces impulsará un legislador o los líderes políticos o la sociedad civil algunos cambios que son siempre necesarios conforme al momento. La sociedad de hoy no es la sociedad de hace 20 años. La sociedad de 10 años en lo adelante no será la sociedad de hoy. Por lo tanto, esos requerimientos dependerán del momento. De hecho, por eso ahora estamos esperando que se haga una modificación del código penal, porque lo tenemos desde los 1800 y como está desactualizado, pues se requiere la actualización. Entonces esto también podría pasar en la ley de extinción de dominio y cualquier otra ley. Tenemos una llamada más. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Carmen. Buenos días, Carmen. ¿De dónde nos habla? De Villa Aura. Adelante con su pregunta. Yo con esa ley de extinción de dominio, el pueblo aquí cuatro años se marchó por la corrupción. Se supone que no es corrupto nada más de gobierno, no, corrupto de todo, porque no es de que la oposición, no, 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 eso no es de oposición, corrupto de todo. Entonces, si aquí no se recupera los robados en 20 años, aquí se van a marchar de nuevo. Así de sencillo, porque no es verdad que esa ley se suponía que le iban a dar 20 años para atrás. Por eso se aprobó, porque la oposición que ahora los peledeístas que estaban en el gobierno pasado, ellos se opusieron a que le dieran para atrás la ley. Por eso se aprobó, no fue para otra cosa que se aprobó, ¿no? Porque ellos dijeron que ellos la aprueban sin la respectividad, la quitan, y la quitaron para poderla aprobar. Entonces, tienen que buscar otro mecanismo, ahora que se aprobó esa ley sin la respectividad, hay que buscar otro mecanismo. Fuerzo cuarto, porque los peledeístas no pueden demostrar lo que tienen, la mayoría. Aquí hay que demostrar el dinero que se tiene y las propiedades que se tienen. No diga que es oposición, no, no, todo el mundazo, como la monjita, todo el mundo. Aquí dinero maravilloso, dinero, y tal. Ahí había un señor, un atiemán, que él lo agarraron, que él cargaba droga, y ese edificio está ahí. Ese edificio el pueblo tiene que estarlo usando. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, ahí está parte de la indignación de las personas, que ella está reflejando. Pero, ¿hay forma de recuperar los robados, aparte de la ley de extinción de dominio? Porque es una preocupación justa la que ella plantea. Mira, la respuesta es, yo creo que la indignación es natural, es propia de una sociedad que ha tenido grande impunidad a lo largo de la historia. Pero las pruebas del Ministerio Público Independiente, de la persecución, de eso que ella llama que no se ha hecho, ya hay cantidades de procesos, incluso el mar completo prácticamente está entrando a la sede judicial, a la sede del sistema penal. No era necesario la ley de extinción de dominio, ni la retroactividad, sino tomar las medidas desde que llegó el Ministerio Público nuevo, que son caras viejas, pero nuevas, diríamos en la dirección, y la magistrada Miriam Germán, que no era miembro del Ministerio Público y está en la cabeza, pues iniciaron desde el día uno, acciones contundentes contra la corrupción. Hay mucha gente presa, yo represento presos, por ejemplo, ahí, y hay muchos abogados defendiendo presos, que son el producto, en principio, de lo que usted dice, de la corrupción. Por lo tanto, la respuesta, señora, el sistema le está dando. Lo que no quiero es que usted tenga la idea de que esta ley viene a resolver un problema que no estaba resuelto normativa o legalmente. estaba resuelto y las pruebas están ahí. Lo que faltaba era voluntad política, y me refiero a la voluntad política no solamente del presidente, que habló mucho de eso, sino que demostró con la designación de Miriam Germán de que tenía que ser independiente para que hicieran lo que están haciendo. Perseguir la corrupción. La están persiguiendo. Que salgan casos buenos. Ojalá que se condene gente. Que usted entiende que se robaron los cuartos. De todos los partidos, de todos los gobiernos, de todos los gobiernos, no importa quién sea. Ahora, está más fortalecida la ley a partir de la implementación de la ley de extinción de dominio, pero, repito, no viene a resolver los problemas que ya estaban resueltos normativamente en el Código Penal y en la ley de lavado de activos, entre otras. Carlos, la gente ha preguntado si hay tiempo, si caduca el tiempo para recuperar los robados, o llevar un proceso de investigación, y en manos de quién quedan los bienes a la hora de empezar un proceso judicial. Mira, la ley establece un plazo de prescripción para la persecución de bienes robados, como tú dices, de 20 años. Es un plazo incluso mayor que el Código Procesal Penal, que es de 10 años. Por lo tanto, eso es una virtud de la nueva ley. Los bienes quedan en manos del Estado, si se declara la extinción. La extinción de dominio es la privación del derecho de propiedad. Por lo tanto, es una ley de consecuencias patrimoniales. Y en ese caso particular, el Estado se queda precisamente porque el objetivo de la ley es que no se quede en manos de la gente que se lo ha robado, la gente que lo ha esquilmado en la administración pública, o que ha sido el producto de un acto de delincuencia mayor. Y con relación, por ejemplo, mientras está en ese proceso, el Ministerio Público tiene un plazo para investigar en la ley de extinción de dominio, en el ordenamiento penal, creo que es cuatro años lo máximo que tiene. Para el caso de la extinción de dominios, ¿qué tiempo tiene el Ministerio Público para accionar? Muy bien. Hay una diferencia entre lo que debe durar un proceso, que es en el plano penal de cuatro años, y el plazo que tiene el Ministerio Público para investigar, que depende si hay medida de coerción privativa de libertad o no, que no puede pasar de 18 meses el plazo de investigación. En este caso, el plazo es de seis meses, que puede ser prolongado, creo que tres meses más. Por lo tanto, es un plazo perentorio, relativamente corto, porque no se trata de una investigación con todos los ribetes, de una investigación penal que debe resguardar una serie de principios adicionales a lo que contiene la ley de extinción de dominio. Señores, nosotros vamos a tener que comprometer en el aire a Carlos Salcedo a terminar de hablar de este tema cuando ustedes quieran otra vez, porque es mucha tela y también es mucha la preocupación que tiene la gente sobre este nuevo ordenamiento jurídico, que va a empezar a entrar en funcionamiento a partir de julio de 2023, es decir, un año desde que el Poder Ejecutivo promulga la ley. Muchísimas gracias, Carlos, por sacar el tiempo y venir a conversar. Gracias a ti, Obla. Y a ustedes que están ahí a través de Teleradio América y también nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana. Esperemos que ya Edith esté aquí con todos nosotros y Dios mediante en una próxima ocasión nos vemos. Teleradio América